No va a sucedernos nada, no va a pasarnos nada nuevo Las cosas seguirán su cauce normal Podemos sentarnos y hablarlo, darle vueltas una y mil veces Pero a estas alturas tú y yo no vamos a ponernos de acuerdo Y no habrá besos al final del viaje para quien se baje a mitad de trayecto Ni flores en la tumba de quien renuncie a seguir después de haber muerto No haremos castillos con ceniza de amores Consumidos acaso astillas con los años venideros Ya no volverá a pasar Hoy será la última vez Mañana quemo todo lo que tengo Sentarme para verte arder Para verte naufragar y salvar De nuevo las mujeres y los músicos primero Y no habrá besos al final del viaje para quien se baje A mitad de trayecto Ni flores en la tumba de quien renuncie a seguir Después de haber muerto Después de haber muerto No haremos castillos con ceniza de amores Consumidos acaso astillas con los años venideros No haremos castillos con ceniza de amores No haremos castillos con ceniza de amores